Preparadas las tres paredes museros abrirá el Diputasío de Frontón el 11 de agosto durante el período estival baja el ritmo de partidas profesionales de escala y corda y de raspás, mientras otras modalidades toman el protagonismo en el marco del deporte autóctono. Es el caso del Frontón, que tiene una de sus citas más importantes durante el verano. El trofeo Diputasío defrontó a Glutina tanto a profesionales como a los jugadores más destacados del mundo de las tres paredes. A partir del día 11 de agosto se cambia la pelota de baqueta por la de Tec, así como el color de las paredes. El blanco del trinquete queda relegado a un segundo plano para que un total de seis parejas luchen por el título más emblemático de esta modalidad de juego. La competición mantiene el formato de años anteriores y las seis duplas participantes se dividen en dos grupos para disputar una primera fase regular. Esta pasará por las canchas de museros, la alquería de la Comtesa, Vilamarsant, Paterna, Denia y Vinalesa. Tras jugarse esta ronda, las formaciones con mejor puntuación de cada grupo se habrán ganado el privilegio de pugnar por el título en la final, que se celebrará en Almusafes. El grupo A está compuesto por Genovés II y Adrián de Museros, equipo representativo de la localidad de este último pilotari. También jugarán Bueno y Moro de Masalfasar por el ayuntamiento de Vilamarsant y cierran este grupo Puchol II y Adrián de Cuar de Poblet, que representarán al municipio del actual campeón de la Copa Diputasio de Escala y Corda, Vinalesa. Por otra parte, el grupo B lo componen Facheca y Alejandro, representantes de Paterna, de la Vega y Carlos de Masalfasar, que defenderán el escudo de Almusafes. Completan el grupo Pérez de Rock II y Roberto, que jugarán Bordenia. Actualmente defiende el título el de Vinalesa Puchol II, que en la pasada edición sumó el quinto trofeo Diputasio de Frontón de su carrera. En aquella final, también celebrada en Almusafes, jugó junto a Roberto de Beniparrey. Vencieron 41 a 34 a Pérez Rock II y Pascual de la Pobla en un ambiente digno de una final, donde no cabía ni un alfiler debido a la gran afluencia de público seguidor del frontón valenciano. Con ese resultado, Puchol II hizo historia al superar el número de títulos a Álvaro de Faura, que hasta el momento estaba considerado el dominador de la modalidad. De cara al fin de semana, gracias a las grandes cualidades de los protagonistas de la presente edición, se esperan siete partidas de emoción e intensidad máxima. Los enfrentamientos se han organizado de cara al fin de semana y en la franja horaria comprendida entre las 19 y las 20 horas, para evitar el sofocante calor del periodo en que se disputan y también con el objetivo de posibilitar la asistencia de más amantes del frontón. La final, al haberse repartido los equipos en dos grupos diferentes, será una partida inédita, pues no se habrán enfrentado con anterioridad los equipos que tengan el privilegio de protagonizarla. Además, se podrá seguir en directo a través de la televisión y la página web de la cadena autonómica A.Punt. Los amantes del frontón ya pueden reservar en sus agendas el día en que se ponga cara y nombre a los nuevos campeones del trofeo diputación, el domingo 9 de septiembre, a las 12 horas, se resolverá la incógnita.